Y aquí está, nuevamente para ustedes, la muñequita de Wally, con esta canción Para Producciones Amor Amor, Nancy Rodríguez Tres días ya pasaron, desde el momento que te conocí Tres noches ya pasaron, desde el momento que me enamoré Desde el momento que me enamoré Tres días ya pasaron, desde el momento que te conocí Tres noches ya pasaron, desde el momento que me enamoré Desde el momento que me enamoré ¡Ay, el amor, el amor! ¡Qué lindo es el amor! ¡Sí, una muñequita! Música Cantañito, amor mío, que no me niegues tu cariño No puedo vivir sin ti, y desde el momento que te conocí, y desde el momento que te conocí Canteñito, amor mío, y no me niegue tu cariño No puedo vivir sin ti, y desde el momento que te conocí, y desde el momento que te conocí Tu vinda será mi vinda, tu cuerpo será mi cuerpo, oye chico Canteñito, tú naciste para mí Tu vinda será mi vinda, tu cuerpo será mi cuerpo, oye chico Canteñito, tú naciste para mí ¡Epa, vamos! ¡Epa! ¡Sí! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta linda melodía! Dedicadante al amor de toda su vida ¡Ay, ay, ay! ¡Orlando Campos! Y sus engreídos Nancy Dina y Orlando Junior ¡Vamos! ¡Aquí están los hermanos Campos! ¡Luis! César y Lalo ¡Arriba canta! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso, eso, eso bailocito! ¡Con cala, con cala, con cala! ¡Así, así! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Ey! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.